El día de ahora me siento feliz, enormemente feliz al ser reconocida, porque la promoción que he logrado en este momento me va a permitir mejorar en mis actividades. Pasé al tercer nivel de carrera administrativa. Pues me dio mucho gusto, una sensación que no sabría describir, la verdad. Y me llenó de orgullo. Al N1, y pues muy emocionada al ver la oportunidad que nos estaban brindando para prepararnos, para tener herramientas para nuestras actividades diarias y también pues la parte económica. Me documenté lo suficiente y logré una de las mayores calificaciones, ¿no? Saqué 100 y también en esto se tiene que ver reflejado también en mi salario, ¿no? Yo le diría que muchas gracias, muchas gracias por considerarnos, por darnos esta felicidad. Pues el principal para mí es el ganar poquito más, ¿no? Para llevarle poco más a mi familia. Estoy muy agradecida por estar tan atento a que nosotros los trabajadores nos preparemos para desarrollar mejor nuestras actividades diarias. Las opciones del CIDEPAE, los cursos que da el CIDEPAE, son de primera calidad, ¿no? Y además gratuitos. Y son seis niveles, ¿no? Y además seis niveles, el sexto nivel significa un 100% menos de salario, ¿no? Desde hace 43 años soy agremiada. Orgullosamente agremiada. 32 años tengo de servicio. Tengo 26 años, 8 meses de servicio. Quiero agradecer al profesor Alfonso Cepeda. Tengo 40 años de servicio. Si nos capacitamos, vamos a dar un mejor servicio.